Mi mamá es una persona a la cual yo amo mucho, es la que me ha dado la vida. Ella siempre está conmigo en los momentos que yo más he necesitado. Ella es como alguien muy especial para mí porque ha estado apoyándome en todo lo que yo quiero, en las alegrías, en los momentos más difíciles. Ella siempre está para mí. Bueno, ella me ha dado todo lo que yo le pido con mucho esfuerzo. Ella siempre me lo da y pues la amo mucho, la verdad. Una madre para nosotros es como el amor de nuestra vida. La debemos de respetar porque ella nos dio la vida. Y ella es una persona importante para mí. Yo la amo demasiado y quiero que sepa que donde sea que ella esté conmigo, yo siempre la voy a apoyar y siempre la voy a amar. Quiero que sea una mujer inmensamente feliz, que lo siga haciendo porque yo sabe que la seguiré apoyando, que a pesar de las dificultades, que a pesar que a veces me comporto demasiado mal, ella siempre estará para mí. Te amo mucho, mamá. El señor alcalde Guillermo González Hueso y su consejo municipal se encargaron de coordinar un día dedicado a las madrecitas del municipio de Colón y Lourdes, Colón. Gracias a Dios, mire, tenemos aquí la presencia de más de 1.500 madres que nos aceptaron la invitación, y eran más, pero bueno, han venido 1.500. Fíjense que es una tradición que hemos venido haciendo durante mi administración de celebrarles el último sábado del mes de mayo este agasajo a las madres, porque durante todo el mes la familia, los hijos, se les celebraba. Pero hay algunas que tal vez por distanciamiento, por ABC, no se les puede celebrar, pues nosotros nos encargamos de celebrarles ese día. Una tarde llena de sorpresas, de muchas emociones y grandes recuerdos para cada una de las madrecitas asistentes. Agradezco al señor alcalde Guillermo González Hueso, porque él prepara todo para las mamás, más para este mes que es, que significa mucho para nosotros. Y es un agradecimiento que le damos y que Dios lo tenga vivo, alentado y contento, y agradezco mucho. Yo paso bien feliz, bien alegre, bien contenta. A mí le va a uno toda la enfermedad, lo que uno siente, pues, todo es elegido. Le paso bien alegre a todas las madrecitas. Madrecita mía, que linda orgullida, que seas muy dichosa, que goce la vida, que tengas amor. Madrecita mía, que no hay nada. Nosotros los hijos, no nos olvidemos que tenemos una madre, sea que esté acá o que esté en el cielo, pues desde ya también nos está viendo de donde esté. Y aquí que nosotros los hijos debemos de portarnos bien con nuestras madres, cuidémoslas, cuidémoslas porque es el tesoro más grande también. Así como ellos dicen que nosotros somos los hijos del tesoro más grande, pues nosotros, creo que para nosotros las madres es el tesoro más grande que podemos tener. Tratemos de cuidarlas porque es algo que Dios nos ha dado y debemos de aprovecharla para compartir con ellas. Primeramente, darle gracias al alcalde, porque él se acuerda de nosotros celebrar el Día de la Madre. Y si no fuera él, el señor alcalde, nosotros no pasáramos alegre aquí, porque nosotros venimos a bailar, a reír, y lo da él fuerza pues para seguir adelante. Como ya es costumbre, siempre las madrecitas participan en dinámicas muy entretenidas para ellas y de esta manera se llevan sus premios. Gracias a los niños, a los niños, a los niños, siempre está al pendiente de las madres. Gracias, gracias por lo que nos ha dado. Para finalizar esta fiesta, por medio siempre de rifa, se entregaron los últimos premios a las madrecitas. Estas se fueron alegres y muy satisfechas de esta tarde dedicada a ellas. De esta manera, se cierra el mes de las madres y el municipio de Colón lo hizo a lo grande.